El profesional del sector agropecuario debe tener la capacidad de realizar levantamientos de polígonos perimetrales, empleando únicamente la cinta como instrumento para medir ángulos y las distancias, y así poder calcular el área de terrenos que delimitan cultivos o potreros. Para esto, se debe realizar el siguiente procedimiento. Ubicación de las estaciones. Se ubican los puntos de cada vértice que conforman el polígono perimetral del terreno. Estos serán las estaciones y en cada uno se recogerán los datos para el levantamiento. Inicio del levantamiento. Para calcular el ángulo que se conforma en la primera estación, se toma una distancia asumida que pasa por la línea que une la primera con la segunda estación y primera con la última estación, conocidas como radios. Estas son señaladas con estacas y se les asignan números para su nomenclatura. Consecutivamente se mide con la cinta la longitud que separa los dos radios. A esta distancia se le conoce con el nombre de cuerda. Este procedimiento se repite en las demás estaciones. Finalmente se mide la distancia que hay entre las estaciones. Registro y cálculo de datos. Recuerde que se debe registrar los valores respectivos en la cartera de campo y calcular los ángulos con la fórmula. Ángulo es igual a 2 seno a la menos 1 por cuerda dividido 2 por radio. A continuación se mide. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina